El club de Stroyers, ese miércoles firmó un convenio con una importante línea aérea para obtener beneficios tanto para el primer plantel y así también con descuentos para los socios que estén al 10 en sus cuotas. Amazonas, para que puedan beneficiarse, ya decía los socios, los simpatizantes, los hinchas del club, con significativos descuentos en las tarifas aéreas. Para eso sí tendrán que estar con sus obligaciones o con sus aportaciones al día para hacer uso de este beneficio. Nosotros estamos llamando a una asamblea informativa el próximo miércoles, lo vamos a hacer en el Círculo de Periodistas Esportivos, para entrar en más detalles, no solamente acerca de los alcances de este convenio, sino también de todo lo que hemos venido haciendo y de todo lo que queremos hacer siempre en beneficio de nuestro club. ¿Porcentaje de rebaja en los pasajes definitivamente? Claro que sí, claro que sí, eso está, así está estipulado en el convenio, es una muy interesante oferta de servicios de calidad, ya a precios bastante razonables. La relación entre el canario y la empresa es por un año calendario. Y seguramente mucha otra gente también querrá habilitarse, querrá registrarse para aprovechar o para disfrutar o para gozar de este beneficio. ¿Y hasta cuándo es este convenio que tiene? Un convenio por un año, ya la marca Amazonas estará con Destroyers y eso nos estimula, nos estimula como dirigentes porque vemos que hay el respaldo de empresas tan importantes como esta línea aérea y eso nos impulsa a seguir trabajando, a seguir soñando y volando alto.